Hola, mi nombre es Ada Pineda, soy de Honduras y mi pequeña empresa se llama Tienda de Alicia. Realmente ha sido un placer participar en la rueda de negocios organizada por SIECA. Una gran oportunidad para compartir con otros empresarios de Centroamérica. He podido tener reuniones, compartir experiencias y sobre todo, poder tener la posibilidad de ponernos en contacto para el intercambio de productos y poder así hacer crecer nuestras empresas creando una red de negocios. Esta ha sido una gran oportunidad, realmente llevo dos años con mi pequeña empresa y nunca había tenido una experiencia tan buena como la que he tenido en esta última semana. Así que agradezco mucho por esta oportunidad y un saludo para todos.